que estamos en un programa agresivo de modernización de los correos nacionales. El presidente, de una manera muy sabia, entendió la importancia de reestructurar el sistema y la infraestructura más extensa y grande que tiene el Estado panameño, y son los correos. Los correos están diseminados en el país, como hemos dicho, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón. La provincia de Herrera se merecía esta inauguración o este nuevo local hace muchos años, gracias a la administración del señor presidente Laurentino Mito Cortizo y la ministra Yanaina. Se han empeñado en un proceso de modernización de los correos para tener un correo a nivel nacional, preste un servicio a sus ciudadanos de primer mundo.